Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que ocurrió en el día de ayer, Ronda 11, y a mí me ha encantado. Se enfrentaban Hans Nieman contra Alexander Lenderman, seguimos trayendo partidas también del campeonato de Estados Unidos, paralelo al torneo online del Melwater Champions Tour, y bueno, pues es a ritmo clásico, presencial, y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de la partida, del campeonato en sí, y el enlace a las partidas anteriores, que bueno, pues está algo diferente, yo creo que a lo que hemos visto, ya que hay un ataque de peones, con alguna pieza más incorporada y con unas ideas fantásticas. D4 ya en el tablero por parte de Nieman, a lo que se responde con D5, gambito de dama, y aquí, bueno, pues lo más común es declinarlo, no aceptarlo, defendiendo el peón atacado en D5, pero se opta por jugar C6, defensa eslava, que tiene la misma idea, reforzar la defensa del peón de D5, pero a diferencia de E6, es que si se juega E6, como vemos, la estructura de peones se forma en torno a las casillas blancas, no es que sea malo, pero el alfil de dama, pues queda ya encerrado sin poder salir. Con este movimiento, pues una de las diferencias es que se defiende el peón, y a cambio, pues el alfil tiene recorrido por su diagonal natural, más desarrollo, caballo F3, caballo F6, y tras E3, siendo una variante tranquila, desarrollando y permitiendo ahora el que se desarrolle el alfil de casillas blancas, y también defender al peón atacado todavía de C4, se decide clavar con alfil G4 al caballo en F3, se juega de momento caballo C3, permitiendo la clavada E6, como vemos ahora los peones se colocan en casillas blancas para que el alfil negro pueda salir, se juega H3 atacándolo, y aquí se decide mantener la pieza, retirando y manteniendo también la clavada. Es verdad que los cambios son posibles, ya que aunque las negras en esta posición pierden un alfil de casillas blancas, como vemos todos sus peones de momento, bueno, pues están orientadas o están colocados en casillas blancas, o la mayoría de peones, y como vemos, bueno, pues el alfil negro tiene más recorrido. No obstante, esto no ocurre, se decide mantener la pieza, y G4 atacando por parte de Nieman, muy agresivo, pero a cambio también, bueno, pues estropeando la estructura de peones, aunque de momento no ha enrocado a su rey. Alfil G6 retirándose, y caballo E5 imprimiendo más ataques sobre el alfil, parece que gana la pareja, y se hace en la próxima jugada, ya que, bueno, pues el caballo de E7 también estaba atacando al caballo de E5. H por G6, a cambio las piezas negras también ganan espacio con la columna H, y podría ser un peón que de cara a medio plazo, pues podría ser fácilmente atacable o algo débil, aunque de momento, bueno, pues también hay una amenaza por parte de las piezas negras que Nieman evita jugando G5. Ya que aquí, un movimiento, por ejemplo, con la dama de desarrollo llevándola a C2, quizás a B3 atacando, ganando un tiempo sobre B7, las piezas negras contrarrestan con este movimiento. Caballo por G4, si se captura, está cayendo la torre que está indefensa en H1, y aunque es verdad que no hay por qué hacer nada respecto al flanco de rey y capturar en B7 recuperando ese peón, bueno, incluso las negras empiezan a estar mejor entregando el peón de A7, también el peón de C6. El tema es que dama F6, pues amenaza ya temas importantes, está el rey junto con el caballo, y en caso de jugar un movimiento, por ejemplo, como F4, tienes dama H4. Se está dando un hack en la posición, a rey de 1 podría venir caballo F2, dando un doble perdiendo la torre, y si rey de 2, pues también es bastante molesto y con cierta ventaja negra dama F2. Todo esto no ocurre, ya que, bueno, esta línea que hemos comentado es siempre retirando la dama, a cualquier movimiento como A3, pues lógicamente esto no funciona, ya que la dama también defiende dicha casilla, por lo tanto las negras perderían pieza directamente. Se juega G5 por parte de Nima, ataca al caballo y la partida continúa con caballo E4. Tras estas jugadas caballo por E4, si pensamos en jugar H4 directamente, ahora sí que existe esta idea directa, ya que la dama no está controlando los peones, se ha movido, no controla el peón de H5, y tras caballo por G5 las negras empiezan a estar mejor, ya que, bueno, pues nuevamente no se puede capturar y aquí hay que hacer algo al respecto, ¿no? Por lo tanto, H4, por ejemplo, no funciona, caballo por E4, y tras peón por, ahora sí que se defiende el peón de G5 atacado por la dama. La partida continúa con alfil B4, se da un jaque alfil D2 y dama A5. Quizás Lenderman realiza estos cambios tras jugarse A3, ya que así se llega a un final y quizás este peón podría ser una debilidad en la posición. No obstante, también Nieman lo facilita, se cambia todo este material, las blancas pierden el enroque, pero prácticamente estamos llegando a un final y ahora un movimiento importante para las piezas negras, que es el que se juega, que es F5. Posteriormente, con ideas quizás de jugar C5, si invertimos el orden y primero las negras juegan C5, ya estarían perdiendo la partida. Es tremendo, ya que existe alfil G2 y gracias, o por culpa de que no se ha jugado F5 anteriormente, pues el peón de E4 no está defendido y a este movimiento existe la captura al paso. El tema es que, por un lado, si desdoblas peones, las blancas capturan en esta posición y están tocando varios peones, por lo tanto no funciona del todo. Y el tema es que, aún capturando con el caballo y quedando una estructura un poquito más fea, el tema es que el peón de E4 de momento está defendido, DxC5 ganaría un peón y cierta ventaja, ya que hay hasta 4 peones contra 2 en el flanco de dama, ¿no? Jugando B4 quedaría muy bien, muy sólida esa estructura de peones y las blancas también contarían con cierta ventaja. Por lo tanto, para evitar todos estos temas se juega F5 directamente y captura el paso, bueno, pues no la hace Nieman, ya que en caso de hacerlo, por un lado se desdoblarían los peones, ya que de momento el peón no está atacado y en caso de jugar alfil G2, pues se puede hacer este movimiento y, bueno, pues sigue la igualdad, ¿no? Por lo tanto, Nieman evita la captura al paso y lo que hace es activarse en el flanco de dama jugando el mismo C5 y de alguna manera empezando a limitar los movimientos del caballo que, como vemos, ya no cuenta con muchos. Tras estas jugadas, la partida continúa con Re7, no hay damas y varias piezas en el tablero. El tema es que tampoco las torres son muy activas o muy poderosas, ya que, como vemos, pues hay una masa de peones por parte de ambos bandos por todas partes del tablero y B4, bueno, pues ganando espacio en el flanco de dama. Torre d8, mirando por rayos X al rey, aquí pensando en esta debilidad que hemos comentado antes, podemos ver, ya que casi apenas es de momento la única ruptura que pueden tener las piezas negras, quizás también en algún momento B6, pero bueno, nos fijamos o vemos esta ruptura que tampoco es tan fácil, ya que tras a4 y trayendo las dos torres y dando un doble en H4, las blancas no podrían defenderlo, pero a cambio tienen ya B5 en la posición y parece que el ataque en el flanco de dama es más poderoso. Torre por H4, se cambian torres y aunque hay una torre ya bastante activa para las piezas negras, A5 en el tablero, si C por B5 el alfil está capturando y el tema es que a una jugada como torre H2 atacando en F2 no es necesario ni siquiera defenderlo y si, por ejemplo, jugar este movimiento como A6, se está entrando en B7, es verdad que se puede dar un jaque y el rey simplemente se retiraría, pero bueno, que se puede jugar por parte de las negras en esta posición, como digo, te están capturando en B7 y un movimiento como B6, bueno, pues se produce el cambio de material y las blancas están mejor, por lo tanto de momento Lenderman evita esos temas, mira el rey que activa, se activa por parte de Neumann todavía más y entra al flanco de dama y tras estas jugadas se juega E5 buscando abrir la posición y ahora pues atacando este potente centro también que tienen las piezas blancas, no se defiende directamente y se juega alfil C4, si D por E5, si que caballo por E5, pues tendrían una pieza más activa, todo esto lo evita Neumann, decide activar su alfil, se conectan las torres y tras E por D4 jaque E por D4 aprovechando que hay un 2 contra 1 favorable a las piezas negras. De momento caballo F8 buscando nuevas casillas o maniobras para su caballo y aquí es cuando Neumann hace un gran movimiento y aprovecha, bueno, evita que este 2 contra 1 que tiene desfavorable pueda ser todavía peor de cara a un futuro jugando F3. Gran movimiento, como digo, el tema es atacar esta estructura de peones que tienen las negras y se decide capturar que aunque no está defendido el peón blanco, bueno, pues hay tiempo para capturarlo. Si aquí, por ejemplo, se intenta jugar E3 teniendo un peón pasado para luego F4, son las blancas las que pueden jugar F4 y si intentas activarte con el caballo o buscar alguna captura, bueno, pues simplemente se cambia material y este peón es realmente dificilísimo de defender, ¿no? Las piezas blancas contarían con cierta ventaja. Por lo tanto, la partida continúa con E por F3, torre F1, la torre de H1 está pendiente de este peón, pero también la torre de H8 de alguna manera, bueno, pues evita o controla que las blancas puedan jugar H5 también buscando entrar o estarían buscando entrar las blancas con la torre de la columna H si esta torre se retirase en algún momento. Tras estas jugadas, rey D7, torre por F3 y caballo E6. La idea de Nieman no es capturar ya que considera que su alfil, además, bueno, pues tiene cierto recorrido, todos sus peones en el flanco de ama están en casillas negras, pero el tema es que aprovecha este movimiento para activar esta torre y ganando un tiempo. Torre E1, hay doble ataque sobre el caballo y tras retirarse este a C7, quizás con alguna idea de venir a B5 o D5, coloca la otra torre en H3 y como vemos, todas las piezas blancas están como empujando hacia arriba, ¿no? La torre que estaba más clavada en H1, pues ya está en E1 teniendo control sobre la columna abierta. Algunas piezas en el flanco de dama y ahora es una torre que está en H3 junto con el rey, peón, y como vemos, todas las piezas blancas como que van empujando. Se decide tras estas jugadas, torre de E8, peleando por la columna abierta, pensando en esta posibilidad tras caballo C7. Realmente, bueno, pues no funciona, ya que tras los cambios, torre E5 ataca directamente a un peón, se puede retirar el rey, quizás a C6 defendiendo también con la torre, pero torre C6 es ganadora. Torre de C6 no es posible, ya que, bueno, pues tanto torre, recapturando con la torre es posible, ya que el peón también defiende la posición, está cayendo el peón quizás de G6 y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, al enderman se le están acabando, está quedando cada vez mucho más pasivo, gracias al empuje que tiene Nieman, se juega torre D8 y tras el cambio de material, bueno, se podría capturar con la torre, pero H5 es posible. Si se cambia material, las blancas ganan una torre activa por el flanco de rey. Es verdad que las negras también tienen algo de contrajuego, quizás con torre 3 en algún momento, si la torre de H3 se retira, pero esto no entra dentro de sus planes y captura con el rey. No pasa nada, el tema es que esta pieza vuelve nuevamente a la octava y sigue con su empuje Nieman jugando a 4, aprovechando que él tiene un 4 contra 3 en el flanco de dama. Como vemos, este peón lleva pasado ya algunas jugadas, pero de momento pues no se ve el momento para empezar a empujarlo. rey d7 y tras b6 se juega caballo e6. La partida continúa tras estos movimientos con rey b4 dejándose un peón que no se puede capturar. El tema es que si las negras van por él no pasan la partida, caballo por d4, torre d3 dejando abandonado este peón de h4 y tras defender el caballo simplemente rey c3 aprovechando que la pieza está clavada, por lo tanto las negras estarían ganando la partida. Por lo que consigue con este movimiento no dejar este peón indefenso, pero sí nuevamente hacer un movimiento en el que se está avanzando y mejorando la posición de su rey. La idea del enderman no pasaba por capturar en d4, sí por jugar caballo f4 atacando la torre y esta se retira h2, como sabemos todos, pues al estar en diagonal un caballo con otra pieza y una casilla de por medio pues necesita, creo que son hasta 4 movimientos, el caballo para poder atacar esta pieza, pues en concreto la torre serían 1, 2 y bueno, pues el caballo puede venir por ejemplo a g4. Y son muchos movimientos, por lo tanto el mejor movimiento también para mantener la defensa de h4 y que este caballo no vuelva a molestar, al menos en varias jugadas, y se juega rey c7. Además del peón de ventaja que hay en este 4 contra 3, quizás este alfil pues también está más metido en el ataque en ese flanco de dama, tras estos movimientos se juega por parte de las piezas blancas, perdón, tras rey c7 a 5 con más empuje, vienen cambios que favorecen a las blancas como vemos, ya que tienen un alfil muy poderoso en la posición y esto ya pues impide que, bueno, pues el rey u otras piezas puedan defender correctamente, ¿no? Este peón también tras estos cambios que han ocurrido pues tiene su peón pasado y es lo que va a intentar empujar a 6, el alfil se mantiene en la diagonal interesante y tras estas jugadas caballo e6 ahora sí quizás atacando en d4, no obstante el peón se avanza en d5 y tras esta jugada, claro, este movimiento que había hecho anterior Lenderman no sólo le valía para atacar al peón sino aquí hay un truco en el que captura en g5. La captura por parte del peón no es posible ya que está cayendo la torre pero esto ya Nieman lo tenía en cuenta y el tema es que, bueno, pues él sigue con su plan y aunque cede un peón y las negras cuentan con mayoría en el flanco de rey pues es bastante torpe ya que por un lado son peones doblados y por otro lado él está mucho mejor en la posición por lo tanto d6 jaque como vemos el rey tiene que volver nuevamente a la octava pero en vez de hacerlo a c8 viene a d8 y quizás es el error de la partida que, bueno, pues aunque la posición pues lógicamente se le iba complicando al Lenderman parece que había igualdad tras estos movimientos y el tema es que si rey c8, rey c4 y la diferencia tras caballo e6 por ejemplo que el caballo viene a defender, la diferencia de llevar el rey a c8 o a d8 es que está o no está defendiendo el peón de b7 y vamos a ver Nieman cómo incorpora su torre aprovechando estos temas. Tras estos movimientos además aprovecha para jugar c6 y tras b por c6 rey c5 por lo tanto el empuje que hemos visto del peón de c6 también vale para que el rey siga su activación entrega nuevamente un peón como habíamos visto antes con ese f3 para así meter pues un rey muy activo fantástico Nieman el nivel que está demostrando y la partida continúa con f4 Lenderman también busca sus posibilidades, su contrajuego sigue esta opción de que no se puede capturar la pieza y aquí pensando una jugada como rey d7 que defiende al peón pues realmente no funciona simplemente se captura en este caso no con el rey sino con el alfil y bueno pues el rey se tiene que retirar. Se jugaba f4 buscando sus temas y aquí viene otro gran movimiento por parte de Nieman que era el que comentábamos anteriormente no sólo habiéndose dejado este truco entre comillas en g5 perdiendo un peón sino que abandona la defensa del peón de h4 para jugar torre b2 y bueno pues buscar mate en la posición o ganar la torre que se puede jugar. Tras estas jugadas de momento caballo 6 es lo que se juega por parte del Enderman dando un jaque si aquí torre por h4 ganando este peón que decimos y así bueno pues evitando que las blancas pudiesen dar un mate tras rey por c6 se puede jugar no obstante ahora pues casi dando ese mate y tras rey e8 d7 ya del tablero y bueno todo sería malo no si el rey viene a cualquier casilla que venga bueno pues no hay no hay salida no si el rey viene a d8 pues existe un primer jaque y tras retirarse el rey bueno pues las blancas están prácticamente ganando la partida coronando y en caso de retirarse directamente tras este jaque con el rey a e7 el jaque se puede dar en e2 tras rey d8 incluso aunque sería la peor jugada pues en esta posición hay mate no vale prácticamente nada se opta por dar un jaque ya que aquí el Enderman pues tiene una idea permite esta captura por otro lado el rey está todavía más activo mueven las piezas negras se está amenazando mate en la siguiente de momento da un nuevo jaque en d4 y tras retirarse el rey a d5 atacando al caballo caballo b5 ya que así bloquea al alfil también bloquea la torre de ideas de torre b8 y además preparó un último truco para para nieman alfil por b5 peón por y podríamos pensar en la captura de este peón pues vendrían los problemas para las blancas no ya que tras torre h5 están perdidas está dando un jaque y si se defiende pues la torre se cambian torres y el problema está en este en este peón que está que está coronando y bueno pues ganando la partida para las piezas negras por lo tanto ignora esta captura es verdad que la torre no se puede incorporar pero lo importante es activar el rey ya que está junto con este peón pasado se juega rey e8 y aquí rey c7 simplemente comentar que también y evitando esta captura además nuevamente por parte de las blancas buscando esa activación que comentábamos también hay posibilidad de activar ahora la torre por e2 esto no ocurre se juega rey c7 y ahora las piezas negras tienen un problema mayor que tras retirar el rey a f7 bueno pues aparte de esa posible entrada por parte de la torre por la columna b d7 bueno pues está prácticamente coronando y en esta posición decide abandonar lenderman por buscar pues la doble defensa por parte de torre y rey evitando que el peón corone nuevamente pues esta idea de torre 2 jaque el rey se tiene que retirar fuera de la defensa de la casilla de d8 y bueno pues se estaría ganando fácilmente para las piezas para las piezas blancas por mi parte nada más respecto a esta partida me ha encantado y vamos hablando para otras vemos la clasificación que se me olvida ush perdonad un momentito lo arreglo enseguida para que se ponga que he cambiado un tema es verdad perdonad un segundito que no sé si veréis ahora algo lo pongo por arriba y bueno pues las cosas siguen igual ayer fue día de descanso caruana con 7 y medio esta es la ronda 11 son 14 jugadores por lo tanto es a una sola ronda y juegan un todos contra todos faltan dos rondas y jugadores que tienen posibilidades pues sobre todo ray robson hubo varias tablas hace en el día de ayer y samuel sevillan e incluso linear domínguez ahí están con 6 y medio solamente a un punto y en función también de los emparejamientos que queden pues bueno está todo ahí en el aire ahora sí nada más un saludo y hablamos chao